Hey, tú, tú o tú, si tú padeces diabetes tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ven y conoce nuestro producto, el cual es yogur Loe de Kiwi, de la marca Alpera. Este es el cual pues es un yogur común y corriente, lo cual esto ayuda a los diabéticos a tener una buena salud, lo cual también una persona común lo puede, este, con yogures que compramos en la tienda, pero pues este es un poco más, este, más saludable. Este producto es muy rico ya que no puede tomar cualquier tipo de diabético y uno de nosotros mismos para empezar cuidarnos desde un principio. Bueno, entonces ve este yogur, delicioso, rico y muy delicioso, ¿ok? Así que ven y prueba nuestro queridísimo yogur, ¡yama ya!